nuevamente tomando todo el reloj de jugada wilson para pedir el balón lo presionan solo tres el pase se cayó el receptor y esto va a ser intercepción a la 30 a la 25 adentro de la 20 y se fue hasta el otro lado sexto pase que intercepta en su carrera can taylor reed y segundo que regresa hasta el otro terreno hasta el otro costado vean nada más como en el suelo george piquen se reclamaba una falta pero se va en el contacto dentro de las cinco yardas no lo sujeta can taylor reed y se equivoca a mi juicio arriba al harris el corredor atrás de la cerrada a la derecha van con él corre por ese costado otra vez un giro que es lo que le permite a javes quitarse para piscina el balón prácticamente todas las horas y esta ofensiva y ahora es segunda y corto y van a buscar por aire peckens queriendo sacarse la espina jorge piquen los steelers están de regreso en el partido responden de inmediato después del pick six toallas terribles en la jungla de cincinnati ahí como ayuda de una manera muy importante venez coronec el ex carnero el número 15 y luego ya un esfuerzo desesperado de jordan battle y como alcanza a mantener la vertical george piquen si camina la cuerda floja para llegar a la zona pintada pero otro buen diseño de jugada abriendo cero oportunidad y dos porro sale corriendo para ganar espacio mete un palazo y que tremendo trabajo de ti higgins para darle a cincinnati el primer 10 los vengals con tres hombres que salen por pase a la izquierda de la formación y verán nada más el hueco que se abre en la defensa por tierra de piscina primero 10 en territorio enemigo para chase brown colores de los eagles city brown primera oportunidad en la yarda 41 de piscina van otra vez por tierra misma zona y cuidado allá va brown cruza la 20 a la 10 los vengals con parda carreos explosivos de brown otra vez están adelante vaya aceleración lo que imprimió en esta carrera aunque parece pepe que esa rodilla toca el terreno antes de que el balón se ha puesto sobre la línea de gol vamos a ver y esperar que los oficiales apoyados en la repetición confirmen si es o no de ser bien dijiste sextos además de un par de las cerradas van por tierra y era cuestión de tiempo así que le reconocen el esfuerzo y el trabajo y este acarreo de menos de una viense chase brown utilizando el paquete jumbo el peso un tacle extra doble a la cerrada y corriente son cuatro quienes saldrán por pase siete por avanzar wilson tiene que salir a la derecha y finalmente la entrega a la cabeza y el defensivo dice yo no me pongo que llegó de los halcones de atlanta paso otra vez corto patrocin al final del camino es detenido ya no es se acordar el patrocin es el corredor y patrocin va a llevar el balón por tierra tratando de doblar la esquina ya sé que con primer contacto ya va a correr el patrocin consigue 12 yardas en la carrera se pone en marcha entonces el segundo cuarto pittsburg en zona de puntos perdiendo por siete patrocin a un costado de rossel wilson presión de cuatro a ir largo que en el hombre toxton calvin austen se desmarca el receptor número 19 le quemaron a un exacerero a mike hilton la concentración enorme ahí está perfecto el envío y aquí están de regreso como lo hace girar las caderas porque le hace la finta de que hilton va en la pandemia tocallito te acuerdas esta campaña líder en yardas por aire camar chase líder en también en una temporada espectacular y el ataque terrestre de los vengals haciéndole daño otra vez ahora esta es una zona, un momento del partido y de la campaña para los vengals donde podrían jugársela en cuarta van a ir al aire en tercera oportunidad el pase a una zona corta tuvo buena protección y le entrega a chase Brown su corredor para mover las cadenas y poner a los vengals ya en una zona van a presionar cuatro, perfecto el envío de Burrow encontrando en esta trayectoria su alacer la oportunidad y gol después de que parecía que tenían chance de detenerlos y esto es Cameron Hayward, el mejor lineero interno de la presente campaña con una taclada para pérdida de ella Pusche el en Aire al aire, el mariscal de campo de los vengas tiene presión encuentra un huequito al centro y tira el pase para llamar Chase que consigue de esta manera la anotación el jugador franquicia porque puede resolver de esta manera ante el colapso prácticamente de la bolsa brinca y por encima de peyton wilson que no es una otra vez por parte de wilson el engaño con nadie harris y wilson va a tirar largo cruzando el campo con tan solo una jugada pittsburgh está en territorio rival jefferson en movimiento a la cerrada a la izquierda que sale por pase el envío es para nadie harris que bueno después de haber estado siendo atendido vuelve a convertirse pepe en un centro importante esta ofensiva por aire y por tierra es primera oportunidad y gol entonces la entrega para nadie harris encontró el hueco una tremenda venida harris con la anotación se disipan las dudas nadie harris está de regreso y no parece haber algo que le esté molestando lo vamos a ver el guardia izquierdo número 73 le pone encima la mano a bj hill que ya estaba cerrando el espacio en ese ángulo de persecución el tacle defensivo de cincinnati y lo mejor es que su mano no extiende el brazo para decir si la posibilidad también de ser uno de los primeros cuatro en la hacienda segunda y seis burro sin presión y el pase perfecto un gol paso durísimo que aguanta mar chase abierto a la izquierda por otra vez con tiempo escala la bolsa le van a llegar y le tumbaron el balón apareció dj watt y vamos a ver finalmente levanta pittsburgh el ovoide es preston la primera captura en el juego vean cómo va directo al balón no lo esperaba por le llegó por atrás y preston smith el recién llegado de green bay ahí estaba muy atento para recuperar quinto balón suelto que probó hoy disfrutando del partido con el piso en parte de su propia yarda 39 le van a dar el balón no es un engaño con jaylen warren ahora si se lo van a dar acelera ya cruzó la 35 hasta la 32 del otro lado pittsburgh en zona de puntos sangre joven y de calidad así también ya arda los aceleros otra vez la carga no le llegan a vuelto en el paso es muy bajo y de cualquier manera frío con 114 puntos ya hubo a 117 aquí busca llegar a 120 con este intento de 50 yardas y poswell está prácticamente perfecto en esta campaña es su último minuto del duelo pittsburgh con dos tiempos fuera segunda y dos wilson sale a la derecha a tirar a la carrera el pase es completo y vamos a ver salió del campo un par de tiempos fuera ya en territorio rival y prácticamente el territorio de campo enseña carga a cincinnati allá vienen con sólo identifica el pase rápido que barro que golpe le acaban de dar aquí a calvin austen que tarde en ponerse pie lo tienen que llevar hacia la banda el balón aquí en rosa wilson pues parece que no estoy recordando de lo que pasó el jueves con chicago el manejo del reloj de los aceleros warren 13 segundos y ahora sí hay que pedir el tiempo fuera hay que pedir señor que ya fue en tercera aunque al final el ajuste pudo haber sido la diferencia el centro es bueno la patada también así es que pittsburgh se va a ir al descanso en una ventaja volviéndose loco será un tema para el debate por lo pronto pico adentro de la 30 van por tierra no tiene por dónde y va a ser detenido cuando menos son un movimiento con un segundo pidió el balón el son en problemas alcanza entregar el pase pero con una ganancia muy corta para ventaja de nueve que podría ser bastante más amplia estas alturas del partida de bloquearon a dos vuelos y que pico se va con las manos vacías nunca desde que llegó yo por la nfl ha tenido una línea ofensiva medianamente competitiva y aún así ha tenido una carrera brillante en la nfl es tercera oportunidad y seis necesitan las cinco los vengas pero ojo que puede ir a atacar la zona de anotación con que es que está uno a uno con porter no tiene a dónde ir a ser detenido atrás de la línea llegaron un par bueno pues menos de cuatro minutos le quedan este tercer cuarto hace un rato le bloquearon a boswell y aquí está mcpherson que acierta el gol de campo que es pierda por parte de esto lo que ha hecho todo el partido aprovechando casi todo el reloj de jugada van a correr por el lado izquierdo nadie se corta muy bien hacia el centro la llama nadie harris sigue nadie harris quien para nadie harris capi no pudo entregarle russell wilson de segunda y las mismas 10 balón cerca de medio campo para pesco que gana por tres recta final del tercer cuarto cuatro en la presión palazo completo y aparece ese número 15 pero impide que haya modificaciones de parte de pengals en defensa segunda y cinco por avanzar necesitan la mente meterse a zona roja para mover las cadenas cuatro presionan pues son de problemas alcance a escaparse el paso es completo toks down wilson alargó la jugada mete el balazo en la tribuna habrá que ver si no lo castigan pero por lo pronto prinsper hace de esto un duelo dos posiciones de diferencia sam hovard estuvo cerca de detener a ya wilson alcanzó a salvarse y frayermont llegando a la zona de hace ya una buena cantidad de mayor pepe hace cuenta que lo estoy viendo primera oportunidad de 15 y ya son 18 pases que jackson intercepta en su carrera el balazo y quién es cam hayward capitán de esta defensiva el que le cambia la trayectoria al balón y provoca que intenta improvisar para quedarse con el 97 incansable cam hayward lado izquierdo de la formación por ahí también aparece tj watt es tercera y ocho yo si va a hacer movimiento lo sigue por la presión le van a pegar le tomaron el valor esto es un balón suelto lo levanta de su lado tiene un serio problema porque están un jovi igual y benton alineados y herrick del otro lado se come vivo al ala cerrada y vean cómo se está moviendo orlando brown apenas puede acabe el tiempo pero por lo sale por piernas se la da en corto brown se cayó fin y está lesionado ha buscado poco ahora salina a la izquierda va a ir profundo allá va el pase justamente hacia esa zona fueron dos hombres a marcar a chase efectivo ya un balón por tierra aquí hay movimiento desde que salga el balón el pase para higgins cincinnati y es de distancia vea nada más que recepción cuando tenía encima cam soton en la carga el son el balazo completo se va a escapar cruza la 30 a la 20 y hasta adentro de la yarda 15 en velocidad campo los acereros el sol busca por el centro estaban todos bien cubierto temporada de 44 que ellos con san francisco establece el 2011 bueno pues la patada de boswell 30 yardas de 10 año de carrera poco va por tierra ahora tiene el pase ahora sí llamó chel solo a ver que no alcanza acelera chase primero y gol cincinnati en la yarda 2 y ojo que todavía hay más de tres minutos en el y darle emoción al final del vuelo presión de tres por el pase completo esto va a ser top son aparece y osivas al fondo de la zona de anotar habrá quienes se olviden un poco lo que hace una tarde de pesadilla pero si terminan los vengan sacando un resultado positivo aporte en que lo manden caminando de regreso a pensilvania están ganando a pesar de por qué barbaridad que tarde ha tenido richard sí ahí está macpherson va a pegar un buen bote y bueno el trabajo de el otro de los hayward y hoy los hayward están poseídos eh un tipo que lleva todo el encuentro en la banca en tercera oportunidad el balón por tierra que se les dice ahora ahora aprendió la lección funciona la llamada para arcos me de los dealers que van a ganar el partido si americana los vengals con esto casi casi se despiden de sus muy reducidas opciones de meterse a la post temporada por la puerta de atrás hacemos pausa y al volver ravens contra eagles en fox sports